Bueno, estoy en este momento, como pueden ver en este video, haciendo una adecuación a la pata vertical, a la rebota del motor que tenemos nosotros para cuando vamos de pesca. La última vez que salimos la rebota pegó en un banco de arena y se lastimó un poco la pata. Ahí estamos, organizándola, como pueden ver, y mostrándoles cómo lo hago yo mismo. Siempre me ha gustado a mí mismo hacer esta clase de trabajos que son sencillos en realidad. Tener un buen soldador, tener unas buenas herramientas y tener algo de idea de soldadura también. Entonces, ahí estamos. Como pueden ver, esta parte lo que voy a hacer es que la voy a organizar para que la rebota no me quede, que la hélice no me quede pegando en el piso. Porque eso va hecho, es decir, que cuando tenga una profundidad del agua, menor de 20 centímetros, la hélice siga funcionando normalmente. Es decir, que no toque la superficie. Ella va a ir pegada, más adelante se los mostraré en otro video, de qué forma la voy a pegar y cómo la voy a pegar. Para que ustedes también, si algún día deciden hacer este mini proyecto, lo hagan y tengan su propio bote y su propio motor. Estaré enseñándoles también más adelante cómo los pescadores como yo podemos hacer nuestro motor fuera de borda de una manera simple, económica, de una manera rápida, eficiente. Entonces, amigos de Amor por la Pesca y Cocina, Caquetá, este es parte de ese proyecto y de ese sueño que he tenido siempre de compartir con ustedes. Como son adecuaciones que hay que hacerle al motor para poder, cuando llegue la hora o el momento de partir, para un viaje largo, pues no nos vaya a fallar, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Desde aquí, desde Florencia, Caquetá, los saludo y les envío mis mayores deseos en su pesca, cuando salgan, cuando tengan la oportunidad de salir y de darse el gusto de tener unas buenas capturas, unos buenos peces, bien ricos, y puedan disfrutarlos. Dios bendiga, amigos, y los quiero mucho. Estaremos pronto viéndonos en otro video.